A través de las direcciones, de cada uno de los niveles, nos entregan un conjunto de datos que nos permite verificar que sean trabajadores de la educación. Ya hemos hecho una depuración, porque hay profesores que trabajan obviamente en distintas instituciones, pero hemos depurado y las listas ya están lo más específicas posible. Todos los que les llamamos trabajadores de la educación, personal administrativo, personal de servicios, trabajadoras sociales, médicos escolares, todo el que trabaja en una institución educativa tiene derecho a vacunarse.